¿Cuál es tu nombre y a qué se debe esta manifestación de los estudiantes? Mi nombre es Tatiana Josefina, soy estudiante de la Facultad de Odontología y el día de hoy nos reunimos para apoyar en el marco del Paro Cívico Nacional que convoca la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en contra de las reformas estructurales. Compartimos el apoyo y decidimos el día de hoy tomar la universidad para mostrarnos el apoyo a la coordinadora. ¿Esta actividad en qué consiste? ¿Cuántas facultades están participando? Bueno, nos encontramos diversas facultades y escuelas de la universidad. Está la Facultad de Odontología, la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Veterinaria, de Enfermería, de Artes, de Economía, de Derecho, de Idiomas y entre otras facultades. Es una toma de 12 horas, puesto que se convocó a un paro cívico de 48 horas y el día de hoy nos reunimos para tomar. En la Facultad de Medicina también tomó su escuela. El día de hoy también se unió en la Escuela de Ciencias Sociales, entre otras. ¿Ustedes van a marchar hoy o nada más es la toma de este edificio? Apenas vamos a acordar una reunión donde estemos todos presentes, pero sí vemos importante porque va a marchar la Escuela Normal de Tamazulapan, también la va a hacer la Facultad de Medicina. Entonces vemos importante que nosotros también nos unamos a la marcha de aquí al Zócalo, pero apenas lo vamos a acordar. Se ha dicho que ustedes no son estudiantes, que no pertenecen a la universidad. ¿Qué dirían ante esto? Bueno, como acaban de ver todos, traemos nuestra credencial. Somos estudiantes conscientes de la situación actual del país. Estamos conscientes que esta reforma educativa no viene a mejorar la educación, sino por el contrario, lo que pretende es privatizarla. Entonces, en ese sentido, muchos compañeros, la gran mayoría, está de acuerdo con la lucha magisterial y se pronuncia a favor de ella. Entonces, pueden ver que cada uno de nosotros cuenta con su credencial. No somos porros ni nos vinieron a acarrear. Somos estudiantes conscientes y venimos aquí a luchar. ¿Ya buscaron establecer un nexo con los normalistas para que crezca el movimiento? Pues eso es lo que se está buscando y es lo que se pretende impulsar ahorita con la marcha de aquí de SU hacia Zócalo para unirnos con las diversas marchas que va a salir. Pero sí creemos importante el hecho de formar un frente único de estudiantes donde se puedan aglutinar diversas universidades. ¿Aceptarían universidades privadas también? Pues sí, es un frente único de estudiantes. ¿En números cuántos estudiantes son más o menos incluidos en todas las facultades? No hay números, no hay números. ¿Se conoce el número de estudiantes? ¿Me puede repetir las facultades que se unieron ahorita? Se encuentran las facultades de Enfermería, de Derecho, de Odontología, de Idiomas, de Veterinaria, de Artes, de Economía, de Arquitectura y creo que la de Bellas Artes, de Sociología también y Medicina por su parte en la facultad. ¿Me regaló su nombre? Betsaida Josefina Reyes Vázquez. Gracias. 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 Gracias.